Vamos a comenzar quitando toda la cama, es decir, colchas, cobijas, sabanas, almohadas, cojines, etc. Además de esto hay que asegurarnos que no haya nada entre ellas. Después de esto se coloca una sabana cajonera. No olvides meter las esquinas debajo del colchón. De igual forma se coloca una sabana encimera. Hay que asegurarse que ambos lados estén parejos. Casi terminando colocamos el duvet. Finalmente se colocan las almohadas. Hay que asegurarnos que estas estén derechas y esponjadas. Por otra parte las cosas de un hotel son un tanto diferentes. El proceso comienza colocando todo lo que se necesita en un carrito. Para poder ser llevado de manera más fácil a la habitación. Una vez ahí comienza un procedimiento mucho más complejo que el que acabamos de mostrarles. Pues incluye elementos adicionales a los que usualmente se ven en una casa. Como un cubrebase o un cubre duvet. Pero esto dependerá del establecimiento y de la temporada. Además se siguen protocolos de higiene y calidad. Queda claro que tener una cama a veces puede ser un tanto más complicado de lo que esperamos.